Bueno pues bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en el canal para comentar el post, bueno la post carrera del gran premio de Bahrein Vale, volvemos aquí al canal y vamos a hacer hoy como digo ese video repasando un poquillo mi opinión, no voy a hacer ningún resumen Nada creo yo porque hay ya 84 resúmenes por ahí subidos, con lo cual no tiene el menos sentido que yo haga aquí otra vez un resumen más Este video está hecho para gente que ya haya visto la carrera, que los que no sepan que ha pasado pues no le va a servir de mucho el video Porque voy a dar mi opinión básicamente de lo que me ha parecido a mi, pues este gran premio, esta carrera, actuaciones de los pilotos y de los equipos Bien, vamos a empezar, bueno repasando si, eso si el podio, que bueno que ha sido victoria de Sebastian Vettel, segundo lugar para Luis Hamilton y tercer lugar para Valtteri Bottas Y los españoles, Alonso Abandono, más parcial digamos porque ha llegado hasta la penúltima vuelta y Carlos Sainz Abandono por accidente con Stroll Un Raikkonen flojillo en un cuarto lugar, Ricardo V y bueno pues vamos a comentar después también alguna que otra actuación Pero yo voy a empezar hablando del equipo Mercedes, de que el equipo Mercedes pues ya, y es una realidad, no está tan sobrada, vale La realidad es que ya no puede dudar ni fallar lo más mínimo, para mi están muy poquito por delante, eso si, muy poquito pero algo que si por delante de Ferrari Pero ya no te vale, no te vale fallar ni dudar lo más mínimo, vale, para ganar a Ferrari ya tienes que hacerlo perfecto Hamilton, para mi fue ayer el más rápido sin duda, o sea, ahí no tengo duda Y una vez más vuelvo a tener la sensación, al igual que en Australia, de que, de no ser por ciertos factores, se hubiera llevado la victoria, vale Y bueno, que factores, pues bueno, la sanción de 5 segundos y el tiempo que perdió detrás de su compañero Bottas Pero volvemos a lo mismo, en 2014, 15 y 16, pues les sobraba para ganar, si tenías algún problemilla Como alguna sanción, como la de 5 segundos en el pitlane, o que bueno, alguna pérdida de tiempo con algún piloto en pista Como en este caso ha sido su compañero Bottas, pues tampoco te tenían mayor problema, porque en el 2014, en el 15 y en el 16 Pues tenías tal superioridad que cualquier, bueno, cualquier percance se podía solucionar sin ningún tipo de problema Y acababa en la carrera, o sin ningún tipo de problema, Mercedes te llevaba arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Que no, que ya, eso ya no es así, esto ha cambiado, ya no puedes hacer eso Ya cualquier mínima duda, cualquier mínimo error y cualquier mínimo, eh, resquicio que le dejes ahí al resto de pilotos Pues Ferrari en la que está, y Ferrari no va a dudar en levantarte la victoria, o levantarte el campeonato, o lo que sea Ferrari está ahí, eso está clarísimo Una realidad también, que bueno, que Hamilton sacó el martillo cuando lo tuvo que sacar, ese, ese Hamilton, ¿no? Que estuvo recortando tantísima distancia en esas vueltas finales Ese es el Lewis Hamilton que hace daño, de verdad, ¿no? El piloto que siempre digo que es el segundo mejor de la parrilla, muy cerca de Fernando Ese, precisamente ese Hamilton es el que vimos ayer en ese tramo final de carrera que estuvo brillante, la verdad Estuvo rodando por momentos casi dos segundos más rápido por vuelta que su compañero, Bottas Y más de un segundo por vuelta en muchas ocasiones también, que Sebastian Vettel Que es cierto que Vettel pues estaría gestionando porque iba primero y sin ningún problema Pero seguro que Hamilton iba más rápido aunque fuera alguna que otra décima por vuelta Pero estaba como un martillo ahí, y la verdad es que para mí Hamilton fue ayer el más rápido Y de no ser por ciertos factores que acabamos de comentar, sanción y el tiempo detrás de Bottas Yo creo que hubiera ganado la carrera porque hoy era el más rápido Pero claro, la otra cara de la moneda en Mercedes, Valtteri, Bottas Seguimos esperándole, ¿vale? O sea, ya dijimos que se tiene que adaptar, que bueno, que no está acostumbrado al fin y al cabo a estas cosas Pero ya es la tercera carrera, ¿vale? Hizo pole, sí, hizo pole Pero los puntos se reparten el domingo, eso ya lo sabemos Y bueno, pues la verdad es que yo quizás, pues se nota un poco de falta de experiencia, ¿no? En gestionar una carrera, sobre todo en liderarla Que bueno, que al fin y al cabo es normal, oye, tampoco hay que volverse loco Este hombre, pues ayer fue cuando tuvo de verdad la primera carrera Que la primera gran carrera, ¿no? De estar primero, de tener que gestionar Y bueno, pues está claro que pegó un poco la novatada, ¿no? Está claro que no sabe todavía gestionar esas situaciones Que pilotos como Hamilton o Vettel están mucho más acostumbrados que él a hacerlo Y por tanto, pues, se vio esa falta de experiencia quizás, ¿no? Al final también se habló de problemas de frenos y tal No sé, le faltó ritmo en muchos momentos de la carrera O sea, frenos yo creo que sinceramente le faltaba un poco de feeling con el coche Pero bueno, la diferencia con Hamilton por momentos fue muy descarada, la verdad O sea, era un descaro brutal la diferencia con su compañero Ojalá que despierte, ¿eh? O sea, de verdad yo quiero verlo también ahí arriba peleando Porque realmente lo quiero ver ahí arriba también Pero ojalá que despierte Pero evidentemente hay que plantearse la otra situación Pero si no despierta, ¿no? Si no despierta, Mercedes habrá cometido un error, en mi opinión Si Valtteri Bottas no consigue darle la vuelta a esta situación Si no despierta, si se queda de verdad con un segundo piloto a la sombra De Hamilton sin ningún tipo de opción por pelear por nada Mercedes para mí habrá cometido un error gravísimo Lo comenté hace tiempo, creo que fue en el vídeo de... Ya no creo en McLaren Honda Vaya por diciembre o noviembre, no me acuerdo Y lo comenté, ¿no? Que este año quizás ya no iban a tener esa superioridad Que tenían años atrás, lo que acabamos de comentar Y por tanto necesitarían tener dos pilotos de garantía No, esto lo comenté yo en su día Cuando Fernando, el rumor de que Alonso pudiera ir a Mercedes Pues lo comenté, ¿no? Que quizás era buena idea traer a un piloto de garantía Porque ya no estamos hablando de un duelo entre dos pilotos de Mercedes Que se van a pelear entre sí Y por tanto tener a Hamilton y Alonso en el mismo equipo sería una burrada No, estamos hablando de que van a pelear con el resto Con los dos Ferrari, bueno, en este caso con Vettel Pero ya no estamos hablando de un duelo entre Mercedes Estamos hablando ya de que van a tener que sacar De verdad ahí calidad para poder vencer a Ferrari Y por tanto tener otros pilotos en la pelea les vendría Pero que muy bien Y por el momento, y repito por el momento Valtteri Bottas no lo está Vale, entonces claro Si esto no cambia, si Valtteri sigue así Pues van a tener que hacer órdenes de equipo Porque si no van a acabar perjudicando a Hamilton Y poniendo en peligro realmente su mundial Hacer órdenes de equipo para mí es una putada Porque es perder a un efectivo Estás perdiendo a un efectivo A un soldado de tu fila Tú tienes en teoría dos gladiadores Que son las dos Mercedes Que son Hamilton y Bottas Y para mí hacer órdenes de equipo Para mí es perder a uno de ellos Es tirar a la basura a uno de los dos Y decir, venga Pero claro, si Bottas no da la talla Si no da el salto Si no se pone ahí arriba también a pelear Es que hay que hacerlo Porque si no al final vas a perder También con Hamilton Por lo tanto Es una decisión difícil Pero si llega el momento hay que tomarla Pero dejemos a Mercedes de lado por un momento Ferrari Ferrari Y hay que aplaudir Hay que ponerse de pie Hay que aplaudir Porque al fin lo ha conseguido Este año Ferrari está finísima Pero finísima Le está saliendo absolutamente todo El coche La estrategia Y un Sebastian Vettel Que está rematando la historia De sobresaliente Hay que decirlo también Por fin Ahora sí Ferrari es back Ahora sí No en 2015 No en 2016 Ahora Ferrari es back Ahora sí ha vuelto Ferrari En mi opinión Por el momento cuidado Pero ahora mismo está ahí ¿Vale? Entonces ahora sí El coche, estrategia Y el piloto Sebastian Vettel Para mí la clave ayer La salida O sea Se mete entre Bottas y Hamilton Lo más importante Hay que matizarlo Lo más importante para mí Delante de Hamilton Es muy importante ese matiz Porque Valtteri Bottas Repetimos que al final No dio el nivel que se le esperaba de él Y bueno Pues el hecho de estar delante de Hamilton Pues la verdad es que dio bastante Seguridad a Sebastian Vettel ¿No? Viendo que no podía adelantarlo en pista Vete a Bottas Pues Ferrari Hace una obra maestra de nuevo En los boxes Y Ferrari y Vettel Adelantan a Mercedes y a Bottas Desde el muro De boxes Con un fantástico undercut ¿Vale? Volviendo de nuevo Al pleno de aciertos de Ferrari En los muros este año La verdad O sea hay que decirlo Este año están pletóricos en todo Como hemos dicho En las estrategias del coche Y el piloto están perfectos Y Al margen de este undercut Y esta buena estrategia de Ferrari La parada de Bottas Lamentable O sea malísima Durante el safety car No sé cuánto duró Pero yo lo vi parado Me pareció medio año allí parado El pobre hombre Vamos a ver ¿Qué coño le pasó a Mercedes En el garaje con Bottas? ¿Vale? O sea Al final bueno Pues sale detrás de Vettel El cuerpo a cuerpo Después del safety car En el momento que se va al safety car Bottas Se pone gallito Y la verdad es que parecía Que se iba a meter de lleno En la carrera En la pelea con Vettel Porque en el cuerpo a cuerpo La verdad es que estuvo bastante bien Le plantó la cara a Vettel Le intentó adelantar por fuera Después pidió tracción Estuvo Lleva a estar incluso emparejado con él Pero al final después ya Se mantuvo la posición Vettel Y ya Digamos que Valtteri Pues se desinfló un poco ¿No? Y bueno pues ya Sebastián Vettel A gestionar la carrera Y ya está A gestionar Y punto Bueno Sebastián Vettel A ver Hay una realidad Cuando Sebastián Vettel Se adapta al coche Cuando el coche de verdad es bueno Vettel es rapidísimo Esa es la realidad ¿Vale? Y bueno pues esto es Tal cual ¿No? Cuando el coche Realmente está Justamente como lo quiere Sebastián Vettel Y el coche va bien Vettel Para mí se convierte en un super piloto La verdad Yo sinceramente lo creo ¿Por qué no lo considero yo nunca De los tres mejores de la parrilla? Pues porque yo creo que le falta algo Le falta ser más completo O sea Es cierto que con este coche Para mí está siendo el mejor año De lejos en Ferrari de Vettel Este año Para mí está siendo Buenísimo Está sacándole todo y más a este Ferrari Y está corriendo Pues muy bien De hecho para mí hasta el momento Creo que es el mejor piloto del año Sin entrar en pilotos Que pueden estar más atrás Como Fernando por ejemplo Que para mí está siendo El mejor año de su carrera Creo yo El de Fernando Pero estamos hablando de pilotos Que están un poquito más arriba Que realmente puedan pelear Por cosas importantes Los Red Bull Los Ferrari Los Mercedes Yo creo que Vettel ha empezado Pero vamos Ha empezado Está en estado de gracia Está pletórico Pero eso Lo único que a mí No me convence De Sebastián Es que si el coche No está exactamente Como él quiere que esté Que el coche sea Un buen coche Y que sea Perfectamente adaptado A él A él le cuesta más adaptarse Que lo hemos visto En varios años Cuando el coche Es una cualidad Que por ejemplo Si tiene Fernando Y no es por entrar En comparaciones Ni mucho menos de verdad Pero es por poner un ejemplo Fernando tiene la cualidad Para mí Importantísima De adaptarse A cualquier mierda Que le pongan adelante Tú le pones a Fernando Un tractor Y te lo sube A donde sea Tú le pones a Fernando Un buen coche Y te lo sube Pues más allá De lo que debe ir Y tú le pones a Fernando Un cochazo Y te gana el mundial A Sebastián Vettel Pues le pones este coche Que realmente está ahí Y te va a hacer Y te está haciendo Corrijo Te está haciendo Un pedazo de mundial Con mayúsculas Porque repito Cuando el coche está adaptado A él Justo como él lo quiere Él te va a hacer Él te va a llevar El coche arriba Y te lo va a poner Exactamente en el sitio Que tú esperas Ganando carreras Y peleando por cosas importantes Entonces este año Está así el coche Y él está pletórico ¿Vale? Al contrario que Kimi Raikkonen Que no sé qué coño le pasa ¿Vale? No sé si Vettel está muy bien Pero Raikkonen está muy mal Es una realidad Y no entiendo por qué Ferrari no le da un toque de atención Es como si Como es Kimi Pues nada Me sorprende porque Ferrari es una escudería Muy exigente ¿No? Que no deja Realmente que un piloto se duerma Pero está dejando completamente Que Raikkonen se duerma Como que no le están exigiendo nada Y no le dan toques de atención Raikkonen se queja mucho Pero bueno al final Estamos viendo lo que estamos viendo ¿No? Pero bueno por el momento La pelea en el campeonato Pues entre Hamilton y Vettel Está clarísimo ¿Vale? Comentar también Una buena carrera la de Massa Que la verdad es que me está sorprendiendo Massa Parecía que ya volvía Pues no sé Después de esos malos años atrás Con Williams 15-16 La verdad es que no No estuvo nada bien Parecía que ya se retiraba Un poco hecho mierda Y la verdad es que parece otro Parece otro Massa tío O sea está bastante bien Ha quedado sexto Y oye pues muy bien por él También hay que destacar El carrerón de Sergio Pérez Que hizo un séptimo lugar Con una carrera Pues vamos Sobresalindia también La del mexicano Y por finalizar Hablar de los dos españoles Evidentemente Fernando Alonso Bueno pues hizo una carrera Lo que pudo Vio como le adelantaban Pues varias veces Bueno el recalco por radio Que bueno Que estaban los coches 300 metros más para atrás Y le adelantaban en la propia recta Lo cual es acojonante Y bueno pues Una frase que para mi Es importantísima Dice por radio Que nunca Antes había corrido Con un coche Con tan poca potencia En toda su vida Pues nada Otra Otra pollita onda Por la que la verdad es que Lamentable Yo ya de verdad No sé qué decir Sinceramente Que Ericko os diga lo de siempre Que es inaceptable Que no se puede entender Pues ya sí Es completamente inaceptable Pero ya está No puedo decir más Porque la situación No parece que vaya a mejorar Y esto ya pues Se nos va un poco de las manos ¿No? Abandonan la penúltima vuelta No sé si la última El caso es que Fernando Estaba el penúltimo El último O sea Realmente Había muchos abandonos Pero él estaba el último O el penúltimo Esa es la única realidad En Bahrain Que Fernando estaba Muy atrás peleando Por nada Y se retira la penúltima vuelta Cuidado que sale un rumor De que El finge una rotura En el motor para retirarse Hay un rumor Que dice que bueno Que por lo que parece Había amenazado De que si el coche Si él daba el 100% Como lo hizo Y no podía pelear por puntos Retiraba el coche En la última vuelta O en la penúltima Eso es un rumor Repito que por lo que parece Viene de periodistas españoles Que vete tú a saber Si es verdad o no En el caso Yo prefiero que no lo sea Sinceramente Pero aunque me da exactamente Lo mismo Si lo decía es cierto Me da igual ¿Vale? Cierto que quizás No es la forma Es un mensaje a Onda Pero es que Le estamos metiendo quizás Mucha presión a Onda Si haces eso Porque otra vez Todo el mundo mirando a Onda Otra vez insultando a Onda Que si el motor no sé qué Oye Si es su forma de meter presión Vale pues como lo quiere hacer Yo no lo haría así La verdad Yo no haría eso Pero si él está hasta los cojones Porque el único que está ahí Aguantando ese infierno es él Nosotros no Pero bueno Si él considera que meter presión Es la forma correcta Pues considerará lo que quiera Yo creo que está en su derecho A hacer lo que le dé la gana En ese equipo Porque lo que le están haciendo No tiene nombre Pero bueno Repito que yo probablemente Si eso es cierto Que no se sabe Pues yo la verdad es que Tampoco creo que lo hubiera hecho así Pero bueno Y Carlos Sainz Que termina la carrera Con un abandono Al... Bueno Tiene una colisión Un golpe con Stroll A la salida de Boxes Una imagen que he visto varias veces Y la verdad es que bueno Parece ser Según dice la FIA Que bueno Carlos Sainz salió muy Eh... Bueno Frenó bastante tarde Intentó adelantar a Stroll Cuando él ya estaba en la trazada normal Tomando la curva Carlos frenó muy tarde Y bueno Según la FIA Muy optimista Ese intento de adelantamiento Y bueno pues nada La verdad es que está haciendo Una muy buena carrera Después de la mala clasificación Porque el coche se le para A Carlos Sainz Cuando podía haber entrado en Q3 Otra vez el Torroso Dando el golpe de mierda De decir Aquí me quedo yo parado Pues muy bien La verdad es que los españoles Están teniendo un año de mierda Con sus coches El Torroso El McLaren está en estado lamentable No es ni comparable Que yo al Torroso Pero el Torroso también Tiene lo suyo No se para Se queda parado Y bueno pues aquí En la clasificación de Varey No ocurrió Y después en carrera Pues tuvo él ese Ese error Que también no sé Yo sigo pensando que Stroll Quizás debería haber mirado Por los retrovisores No digo que sea el culpable Digo seguramente Carlos Frena muy tarde Y se lo lleva puesto Y es error de Carlos Que puede Puede ocurrir Porque todo el mundo puede fallar Por los retrovisores Por si acaso Para intentar Pero bueno nada En fin No voy a decir mucho más De este gran premio Esto ha sido todo por mi parte Las cosas que más quería destacar Las he comentado Mercedes, Ferrari, Españoles Bueno la carrera de Massa La de Pérez En fin Un poco el resumen De mi opinión Sobre todo lo que ha ocurrido aquí Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!